Música Por supuesto no podía faltar aquí Romina, ella está ayudándonos a servir a todos ustedes los socios que vienen a disfrutar este 31 de diciembre ya primero de enero Romina, ¿cómo la pasaste aquí en el cloricado? De verdad que excelente, nuestro cloricado siempre brindándonos la mejor de las recreaciones el mejor de los entretenimientos, felicitaciones a la junta directiva, al señor Alexis, al señor Juan Páramo de verdad muchísimas gracias porque de verdad que la pasamos divino Aquí hay algo muy peculiar, Luis Omar que su esposo está en tarima conmigo animando despidiendo el año y ella está aquí del otro lado, ¿cómo es eso? Dime a él que se siente Bueno, sí, es bastante raro, nos damos el feliz año después de las 12, mucho después de las 12 pero bueno, nada, así es el trabajo, la obligación llama Bueno, vamos a desearle a los socios un feliz año que tengan un feliz año, miles de bendiciones, muchísimos éxitos y salud Música Música Música